Es soberbia, que tu futuro brilla con el sol Viva en juventud, que no trabaja, porque la vida es gloria, es tu amor Viva en juventud, si estudia, con firmeza, con valor Haz de tu conciencia evasión de la virtud, ser feliz, fuerte y a juventud ¡Gracias por ver el video! Tu sancia recogerá, haciendo florecer con gran amor, tu fuerza triunfa Enciende tus ensuelos, estudia y se trena Que el mundo esté la ansiosa de tu fuerza y tu virtud La lealtad y el honor de juventud Mucha, ea, estudio, ea, juventud Ea, 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 centro, tean Centro Estudor, presidente Manuel Ávila Camacho ¡Por la cultura de México!